Continúa la polémica por el uso de armas eléctricas por parte de la policía en la capital. El gobierno distrital las rechaza mientras la fuerza pública asegura que su uso es para preservar la vida de los delincuentes. Continúa la polémica por el uso de armas eléctricas en la capital de la república. El secretario de gobierno Hugo Zarrate indicó que la política de Bogotá Humana no está de acuerdo con el uso de armas eléctricas por parte de la policía en la ciudad. Este tipo de artefactos que puedan causar una lesión a la integridad de las personas no es la principal política del gobierno de la Bogotá Humana. Creemos que entre menos represión y más convivencia, más cultura, podemos obtener mejores resultados en la seguridad. A pesar de que son varios los sectores en contra de la utilización de este tipo de armas, alrededor de 100 pistolas se entrarán a operar en la ciudad en los próximos días. Es que no se va a utilizar para el común de la gente, se utiliza únicamente casos especiales, el caso de grave excitación. Respecto a la explosión de un artefacto explosivo hace pocas horas en Bogotá, dijo que es un acto terrorista y publicitario. De todas maneras los artefactos han sido de bajo poder, pero esto de ninguna manera es de recibo, puesto que este grupo guerrillero viene haciendo un proceso o va a iniciar un proceso de paz con el gobierno nacional. En los próximos minutos las autoridades distritales y de orden público realizarán un consejo de seguridad extraordinario para analizar las posibles amenazas del ELN en Bogotá. Vamos al centro de la capital porque la concejal María Fernanda Rojas está denunciando la muerte masiva de perros en la localidad de Chapinero. Ricardo los saludo nuevamente y adelante con la ampliación de esta denuncia. Carolina, las noticias continúan y hasta ahora me encuentro en el Parque Portugal en la calle 58 con Carrera Cuarta porque en las últimas horas han aparecido panfletos amenazantes para quienes tienen mascotas en este lugar. Concejal María Fernanda, buenos días y cuéntenos qué es lo que está sucediendo. Ayer vimos que circulaban unas amenazas para que los vecinos se asustaran frente al riesgo de una matazón de perritos en esta zona. Esa persona circuló un papel donde decía que iba a llenar de veneno el parque y que cada quien asegurara las mascotas. Entonces estamos aquí con el primer mensaje que es eso no lo vamos a permitir. También nos acompaña el alcalde de la localidad de Chapinero. Alcalde, ¿qué medidas se van a tomar? ¿Quién ha hablado con la comunidad? Bueno, muy buenos días. Primero, y con el apoyo de la concejal María Fernanda Rojas, tenemos varias acciones. Fortalecer la cultura ciudadana para la tenencia responsable de los animales. Queremos que cada vecino sea consciente de que debe recoger el excremento, no debe afectar a las personas que trotan por este sector. Segunda medida, haremos un consejo local de seguridad y le hemos pedido a la policía, a la SIJIN, para que personal de civil monitoree el parque porque no vamos a permitir que un solo perro sea amenazado. Además, Chapinero es una localidad pionera en la protección y defensa de los animales y estamos comprometidos. Desde los ciudadanos hasta el alcalde y así en el consejo igualmente. Entonces, el llamado es a que esta persona reflexione, se arrepienta de esto y por favor, cuidemos los animales. Caronete, lo siguiente, vamos a hablar con algunos de las personas que habitan acá. Señora, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo le pareció a usted este tema del papá? No, pues preocupante, preocupante. Hoy amanecimos con los avisos en el parque y por eso nos hemos reunido y nos estamos convocando acá gracias a la visita de los medios, del señor alcalde. Sí, entonces estamos de verdad muy agradecidos para que nos pongan mucha atención. Gracias, muy amable. Carolina y televidentes, pues es la información y el llamado que hacen las autoridades, tanto de policía como autoridades locales, para enfrentar, digamos, este tema que se presenta. Y el llamado, por favor, también, por supuesto, a la gente para el tema de la convivencia. Es toda la información que tenemos en este momento desde la localidad de Chapinero. Continúa usted con más noticias. Gracias, Ricardo. Y en Noticias del Mundo, Aruba asegura que fueron presionados por el gobierno venezolano para dejar en libertad al exjefe de inteligencia, el general Hugo Carvajal, señalado por Estados Unidos de tener nexos con el narcotráfico y la guerrilla de las FARC. El fiscal general de Aruba, Peter Blinken, denunció que Venezuela hizo presiones militares y económicas sobre la isla y Curacao para que el gobierno de Atlanta liberara al exjefe de inteligencia venezolana, el general Hugo Carvajal. Blinken aseguró que este gobierno amenazó con cortar lazos comerciales y enlaces aéreos con las dos islas, por lo que los ciudadanos estaban asustados, ya que los lazos económicos con este país son vitales. Parcos venezolanos rodearon ambas islas el pasado fin de semana, cuando el gobierno holandés debatía qué hacer con Carvajal, ya que el pasado miércoles este hombre había sido detenido a petición de Estados Unidos por sus presuntos nexos con el narcotráfico y la guerrilla colombiana. Este hecho fue aclarado por el gobierno de Venezuela, quienes aseguraron que se aproximaron a la isla cuando volvían de un ejercicio naval. El gobierno holandés resolvió liberar a Carvajal porque este goza de inmunidad diplomática por haber sido nombrado cónsul de Venezuela en la isla, contradiciendo declaraciones anteriores en las que se aseguraban que este venezolano aún no había sido confirmado como diplomático por el gobierno. El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció a Venezuela por las amenazas y asegura que insistirán en llevar a Carvajal ante la justicia de su país.